muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta hasta entre mis blogs de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en ese canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajar nada los descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que tenemos un fantástico cepillo de dientes eléctrico supersonic para adultos y niños por tan sólo 1,70 en la versión más económica vale luego podemos como veis los cepillos son los mismos lo único que van cambiando son los cabezales que vuelvan a añadir vale y como digo pues él el cepillo de dientes que menos nos va a costar que es el de un cabezal lo vamos a tener por tan sólo 1,70 veis que ahí lo vamos a tener por un céntimo de euro pero eso sólo sería para nuevos usuarios no si son nuevos usuarios pues nos saldría 1,70 aplicando el cuponcito este que aparece aquí vale es este que aparece aquí que tendríamos que utilizar a la hora de pagar si eres nuevo usuario pues como veis el cepillo más económico te va a salir por un céntimo de euro vale y si sigues cogiendo o añadiendo cepillos con más cabezales pues ves que siendo un usuario vas a tener un precio magnífico a excepción que decidiera escoger estos de aquí que ya te convendría utilizar más mi cupón de nuevo usuario porque te descontaría tres coma sesenta euros de una compra mínima de 4 68 por lo tanto el precio que se te queda es extraordinario vale como veis tiene muchas unidades vendidas un precio muy bueno por lo tanto muy fiable y en la descripción del vídeo como digo pues tenéis un enlace lo llevo hasta aquí seleccionáis las características que cada uno crea y listo vale comprar o añadir las cestas y añadir más unidades carrito no os olvidéis de poner este ocupado y listo pues los recibimos cómodamente en nuestro domicilio cualquier problema o duda pues comentario os ayudo y os dejo también en la descripción del vídeo el enlace a un vídeo de youtube donde os explico cómo comprar productos de aliexpress por tan sólo un céntimo dólar y un cubano exclusivo hecho yo son ofertas con el cual nos van a descontar tres coma sesenta euros con una compra mínima de cuatro coma sesenta y ocho pues de cuatro dólares con una compra mínima de cinco dólares nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo de ánimo a que dejes un like y no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós